¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡Gracias, Aldo! ¡Gracias, Aldo! La autonomía universitaria deberá permanecer impecable, no se toca. Fue uno de los resultados más importantes de la mesa de diálogo entre el encargado del despacho de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Robespierre Zarraga Otero, y el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la Secretaría de Gobernación, con su titular, Luisa María Alcalde, al frente. En este encuentro se tocaron todos los temas, se discutieron y hasta hubo momentos álgidos. La Secretaría de Gobernación se mostró proclive a construir el acuerdo cumpliendo con la instrucción que recibió por parte del presidente de la República. La defensa de la autonomía y la vigencia de la autonomía universitaria fue un tema que quedó claro. La autonomía universitaria deberá permanecer impoluta. ¿Qué quiere decir? No se toca la autonomía universitaria de la universidad. Al salir de la seguridad, los universitarios se dirigieron a la explanada reforma de la Revolución, en donde realizaron la sesión del Consejo Universitario. Cualquier proceso legal que se quiera hacer, cualquier acto legislativo, tendrá que cumplir estrictamente con el Estado Constitucional de Derecho. No hay duda, no hay vuelta de hoja, se tiene que apegar a lo que señala la Constitución, a lo que señala la ley respectiva. Y eso tendrá que emerger genuina y auténticamente de la comunidad universitaria. En ese momento, sin interacciones de ningún ente externo. Ese quedó claro y quedó de manifiesto en esa mesa. En este diálogo se expuso el tema de las causas penales, por lo que otro de los acuerdos es el acompañamiento del gobierno federal, particularmente de la CBOC, para que sean resueltas y los universitarios sean absueltos, como debe ser a fin de que las autoridades federales detencionen que se aplique el Estado de Derecho y no se cometan más abusos, como la separación del doctor Jesús Marrueña en Bolivia. Quedó también el discurso hostil y de odio en contra de la universidad, donde Elisarra Botero confundió al gobernador que cese de ello porque violenta la presunción de inocencia y el debido proceso. El gobernador quedó ante la secretaria y un servidor también en modular ese discurso de ataque que a nada abona más cuando nos encontramos ya en una postura y posición de construir acuerdo y resolución del conflicto. Ahora esperarán o que el gobernador cumpla su trabajo. Detalló que otro compromiso de Rocha Moya fue resolver el tema de la legalización de los títulos universitarios. Consideró que ya con esta mesa de diálogo se da por iniciado el proceso de construcción del acuerdo y la reconciliación con la intermediación continua y permanente de la Secretaría de Gobernación y con respecto a apego a derecho. Este es un importante gran paso, es un gran logro, pero esto, repito, es un concurso de voluntades. Nosotros haremos lo que nos corresponda, pero es necesario que también el gobierno del Estado ponga su parte, ponga su parte y cumpla lo que se comprometió aquí ante la Secretaría de Gobernación. También se planteó la defensa de la dignidad y la indemnidad de la comunidad universitaria y se condenó el hecho de violencia contra el director de Comunicación Social Arnoldo Valleleida. La CEBOC dio toda su disposición para dar seguimiento y seguridad a Valleleida. El plan de acción de defensa de la autonomía prevalece. No hay que bajar la guardia por ningún motivo. Si llegamos adelante, con la misma firmeza con la que llegamos esta mañana al Zócalo, hay que seguir defendiendo la universidad, seguir defendiendo la autonomía. No se toca la autonomía de la UAS. Universidad Autónoma de Sinolea. Universidad Autónoma de Sinolea. Universidad Autónoma de Sinolea. Universidad Autónoma de Sinolea. Universidad Autónoma de Sinolea.